No se ha condenado todavía a nadie y el año que viene va a prescribir. Entonces las víctimas del terrorismo estamos muy mal por esto porque te quitan a tu marido o a tu hijo o a tu padre y no hay nadie que pague lo que le han hecho. Se van 20 años al extranjero a vivir como reyes y vuelven tranquilamente para cruzarse con las familias de los asesinados sin ningún problema. Yo creo que esto los políticos, bueno creo que hay una ley ya que está esperando que se apruebe para que los delitos de terrorismo no prescriban. Eso es lo que estamos esperando porque la verdad es como si te volvieran a matar otra vez cuando ves que el que ha matado a tu padre o a tu marido o a tu hijo no tiene ningún castigo y que además pues como hemos visto con otros asesinos se jazta y va muy chulito por la vida. Yo he sentido en este congreso que la gente que tenía que estar con nosotros ha estado porque la plaza de Salamanca, la plaza mayor de Salamanca estaba llena de gente de buena voluntad que nos quiere que nos apoya. Si el gobierno no quiere ir pues haya ellos.